El 20 de febrero, Erasmo Catarino González Delgado se convirtió en uno de los 18 alumnos de la escuela de alto rendimiento más famosa en México. Había alcanzado su sueño, pero entonces tuvo que comenzar a lidiar con la dura realidad que esto representaba. En el momento veo a muchos chavos con diferente cultura, un estatus económico, un colo de piel, todo mi vida diferente. Yo soy pueblorino, ellos son de ciudad, ellos me hablaban de club, ellos me hablaban de colegios donde se pagan 45 mil pesos de, ahora sí. Colegios naturales, visuales, bienestales, híjole, es lo que yo ganó en un año. No miraba a los ojos, y me acuerdo que ya al último le decía Erasmo, lo único que yo siento que te hace falta es, y le levanté la cara, mirar a los ojos, sí, estoy muy orgullosa de ti. En principio de hecho él se separaba muchísimo de todo el grupo, muchísimo, muchísimo, casi no hablaba con la gente. Yo siempre guardaba mi distancia, primero porque siempre pensaba, a lo mejor le puedo caer mal, porque a veces dicen que hay gente que como que te vea, te caes mal. Yo siempre traté de hacer eso, primero y como guardaba mi distancia, digo, ah sí, sí, me hablaba bien antes, y me llegó con él. Inclusive en mis clases, ya ven, si se acuerdan, los ponía yo en semicírculo, todos viendo al piano conmigo, y en la parte. Es más, un día lo calé y lo puse en el centro, porque siempre estaba a la orilla. Ay Erasmo, ¿dónde es el centro? ¿Qué te voy a ir? De repente tengo que enfocarme a uno de los alumnos, y mientras estaba preocupado, me acuerdo, con Johanna, cuando volviera, voy a estar a la orilla, otra vez. Y más que tímido, era una cosa como que no se podía socializar con sus compañeros. Y así como que se les hacía difícil, a lo mejor se acostumbra, no es igual que nosotros, lo que comían, lo que les gustaba hacer, pero poco a poco nos fuimos adaptando. Pero yo creo que no es cuestión de cultura, yo creo que todos entramos pues un poquito como tímidos, y poco a poco nos fuimos conociendo. En cuestión de ejercicio, él se ponía tensísimo. Cuando yo llegaba, bueno, era como si llegara el diablo. Y como les ponía variaciones súper complicadas, y de hip hop, y, no hombre, el otro, bueno, enloquecía. Estabamos las dos semanas que estábamos, los 33, que yo no bailo, que teníamos una clase de Charlie que quería una coreografía, este, hecha, de cuatro ochos, y Erasmo decía, no puedo. Nosotros tratamos Erasmo como tratamos a los demás, ¿no? Había momentos en que yo sí platicaba mucho con él, y le decía cosas que a nadie le había dicho. Entonces yo no sé por qué se sentiría afuera. Le dimos mucho apoyo a Erasmo, le hicimos sentir en confianza de que todas las personas somos iguales. Le hicimos sentir que era uno más de nuestros hermanos. Este, siento que lo que lo superó pronto. Y fue la humildad y sencillez de Erasmo, lo que conquistó al público en el concierto número cuarto, cuando la versión de la manzanita de los Pibres del Norte, lo convirtió en uno de los favoritos del público. Nos hemos pasado muy divertidos todos con estas manzanas. Y, este, bueno, ya sabemos qué cosa le pueden llevar a usted al escritorio cuando se quieran congraciar. Pero le quiero decir que usted es la mismísima personal, personificación de Ricky Chiqui Piki. Nos tiene contentos. Esto estuvo riquísimo, tuvo sabor. ¿Me puedes, por favor, decir en náhuatl cómo se dice, soy el mejor de la academia? La gran preocupación de sus maestros, entonces, fue que el alumno no despegara los pies de la tierra, y así se lo hicieron saber periódicamente, en sus revisiones de cada lunes. ¿Qué fue lo más duro que te dijeron los maestros? Que si yo no estaba creyendo. Yo me sentía muy mal. Que ese quise ser de un lado, incluso como que, pues sí, hasta, soy un chichón. Este, yo así, se me llenaron el aire en los ojos y, y la verdad es que no fue mi intención. Yo estoy viendo una actitud que no me está gustando nada. Y desgraciadamente, la gente no lo va a ver. Si se va a arrancar el alma aquí, rájense lo igual que todos los demás. Cuando canté la canción de Sueña, yo tenía en mi cabeza, digo, es que no, no, yo soy el que va a salir. Bueno, si sigo ahí, le voy a pedir al productor, por favor, no, 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 era porque yo lo, no quiero hacer. Yo le digo, oiga, me quiero hacer una petición, que quiere que levantara la plataforma. Dice, sí, 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 ¿por qué no? Y este, vean, sí, sí, ahorita lo hablamos en los ensayos. Entonces, este, se dieron cuenta algunos maestros. Cuando estaba ensayando, este, ahí, me acuerdo, me dio el productor, ahí. Y un día en el productor, así me lo dio, pero me lo dio de relajo. El lunes me lo dijeron. Y eso de pedir, este, tratar de producir dentro del programa, este, eso nos hace que te sientes que, que tú... Ya lo lograste. Ya lo lograste. Tú piensas que, que, que eso, que está muy bien. Y cuando dijeron eso, yo era de un, no, esto no fue mi intención, de lo que estaba pensando, discúlpeme de veras. Yo me sentí muy mal.